El exilio cubano rechaza la forma en que se darán los cambios de sucesión en el gobierno de La Habana. Un hecho que a juicio de Miguel Saavedra, presidente de la ONG Vigilia Manvisa, no tendrá consecuencias democráticas, sino que seguirá manteniendo la represión que, según denuncia, continúa en la isla. No hay cambio. Lo que hay es una sucesión y una manera de poner al pueblo de Cuba en un pensamiento de una ilusión que no existe. De decir, bueno, hicimos unas elecciones o preparamos unas elecciones para que saque a Díaz-Canel. Y todo es un cuento, una pantalla y una mentira. El traspaso de mando no genera grandes expectativas en los cubanos, en especial en quienes están en el exilio, que durante años han reclamado un mayor compromiso de la comunidad internacional en contra del régimen cubano. Y ahora también en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay que apretar las tuercas, como hicieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al régimen madurista, para tumbarlo. Y así hay que hacer lo mismo. Apretarlos hasta el cuello en Cuba y si no funciona, a invadirlos. Tras casi seis décadas de lucha, los cubanos siguen soñando con regresar a la isla y votar en elecciones democráticas, algo que por ahora afirman no sucederá con este traspaso de poder. De lo que sí están seguros es que continuarán exigiendo libertad para Cuba. Todo apunta a que será Miguel Díaz Canel quien asuma el nuevo mandato en Cuba, mientras Raúl Castro quedará al frente de la Secretaría General del Partido Comunista. Cambios que para la disidencia cubana no son relevantes, pero que sin duda marcan un antes y un después en la historia de la isla. Será la primera vez entonces cuando alguien fuera de la dinastía de los Castros asuma el poder. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Primera Edición.